La Asamblea Nacional continúa con los preparativos para la sesión inaugural que se desarrollará mañana. En esta reunión se elegirá al presidente, dos vicepresidentes y cuatro vocales del Consejo de la Administración Legislativa. Además, se deberá definir el secretario y el prosecretario del Parlamento. La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Raiza Corral, señaló que esta tienda política se reunirá esta tarde para concretar a los postulantes a autoridades de la legislatura. Esta tarde nosotros vamos a tener claro cómo se va a desenvolver mañana la sesión inaugural y quiénes serían los postulantes para ocupar la presidencia, las vicepresidencias y por supuesto la Comisión de Fiscalización tiene un papel muy importante en la Asamblea Nacional para velar porque se realiza una fiscalización efectiva y transparente hacia los otros poderes del Estado. Así que después de esta tarde, como repito, vamos a tener nosotros toda la información y los avances que pueda tener nuestra jefa de bancada como es Ivana Veloso.